Bueno, hoy le hablaremos de WebTokenProfit. WebTokenProfit es una comunidad global de consumidores, bien, que posee una unidad de cuenta o token llamado WebWS. Se está construyendo o estamos construyendo un sistema resistente, fuerte, alrededor de una comunidad de socio-inversionistas como él eres tú. Bien, esta comunidad o el ecosistema WebTokenProfit empezó o se une a personas de todo el mundo, reúne a todas las personas del mundo y le da la oportunidad de generar ingresos pasivos y activos, como lo dice. Web es la criptomoneda del ecosistema y constantemente incrementa su valor, ya que es un instrumento financiero de inversión a largo plazo. Bien, la misión de este proyecto es usar esta criptomoneda llamada Web para transacciones y acuerdos mutuos de intercambio, o sea, transacciones entre persona a persona donde todas las áreas de consumo puedan interactuar. ¿Cuáles son los hitos claves del desarrollo de la comunidad WebTokenProfit? Lo primero es que la idea de construir la plataforma surgió en el tercer y cuarto trimestre del 2018, esto para saber un poco de historia, en la formación de este concepto de proyecto y el plan de negocio como tal de la plataforma WebTokenProfit estuvieron involucrados grandes personalidades, destacados expertos en el área de blockchain y tecnología disruptiva con alta experiencia en proyectos exitosos. Comenzó primero que nada con el estudio de algunas necesidades de usuario en las plataformas de trading, normalmente plataformas de intercambio de criptomonedas. El análisis de estas plataformas de trading, las más populares en ese momento, mostró que la única solución correcta sería crear una plataforma capaz, primero que nada descentralizada, basada en tecnología de blockchain que le permite esa descentralización, capaz de resolver estos problemas. Bien, así que todos esos esfuerzos fueron direccionados a la implementación de un concepto y como resultado se obtuvo lo que hoy tenemos como el token web o la criptomoneda web, que se usa en todos los proyectos conexos a WebTokenProfit. Como ya les dije anteriormente, WebTokenProfit, o web, perdón, es la criptomoneda de la plataforma WebTokenProfit con alguna serie de proyectos conexos y alrededor donde se va a utilizar esta criptomoneda. WebTokenProfit se crea en su propio blockchain, tiene un blockchain específico para ella y el número total de monedas distribuidas son de 21 millones o creadas en todo caso. El número de monedas web es constante, no puede ser incrementado. Si ustedes han escuchado del Bitcoin, Bitcoin va creciendo en su totalidad hasta 21 millones en su blockchain se van creando nuevas monedas. Web ya tiene 21 millones de monedas y se va a mantener constante en el tiempo, lo que da una garantía de crecimiento de valor a través de su uso en el tiempo. Este valor es fijado por un contrato inteligente relacionado a la moneda web. Todas las transacciones, todas las transacciones creando o creadas cuando se compran o se venden bienes usando la criptomoneda web interactúan en el contrato inteligente y además quedan plasmadas en el blockchain que utiliza la criptomoneda y estas transacciones lo que garantizará la seguridad de estas transacciones, garantiza transparencia de estas transacciones y protección de las transacciones. Posiblemente algunos de ustedes dirán, ¿pero qué es blockchain? ¿Qué es un smart contract o contrato inteligente? Bueno, yo los voy a invitar a que ingresen a la comunidad de WebTalkingProfit en español WTP Spanish Channel ¿Ok? WTP Spanish Channel donde van a hacer y serán contestadas esta serie de preguntas. Igual ustedes pueden googlear en internet, colocar blockchain, colocar la palabra smart contract y van a conseguir suficiente información sobre esto, sobre esta tecnología. Bien, igual no se preocupen que poco a poco a través de ciertos webinars vamos a ir andando más en cada una de las terminologías y cómo ustedes pueden hacer inversiones y reguardar su dinero y obtener beneficios. ¿Cuáles son las herramientas para hacer dinero y qué es una de las cosas más importantes por las cuales ustedes están acá? WTP Traffic, recordemos, es una plataforma de inversión con varias aritas. ¿Ok? Tiene un programa de marketing de afiliado donde tú puedes utilizarlo para referir personas, afiliar mucha más gente que esté dentro de tu red y unirlos a WTP Profit para que también genere ingresos y pueda incrementarse y fortalecerse la comunidad y el uso de la criptomoneda WTP Web. Hay un sistema de análisis de inversión o análisis de mercados de inversión. Se trabaja sobre el desarrollo de las tendencias actuales de la tecnología y además una de las directrices más importantes de los desarrolladores de estas áreas es la posibilidad de tener ingresos pasivos. Cuando hablo de desarrolladores de estas áreas me refiero a ti. Tú, la persona que vas a desarrollar y apoyar el crecimiento de web y del uso de web y el crecimiento de la comunidad WTP Profit el cual ya sabes que está creciendo a nivel global con más de 32 países y muchos idiomas que están por venir. Los proyectos que tiene actualmente WTP Profit tanto en desarrollo como en proceso de implementación. Constantemente la compañía WTP Profit provee a los socios de nuevas herramientas nuevas plataformas y servicios por el momento muchas de ellas ya se encuentran activamente así los voy a mencionar rápidamente como lo son WTP Webinar o WTP Webinar Crypto Accelerator que es uno de los más interesantes Golden Radio ok acá Romance los está colocando los links para que puedan revisarlos Point Galaxy ok que es un exchange donde puedes intercambiar tus por dinero o por otras criptomonedas Profit Bot que se usa exclusivamente en Telegram y tenemos Pulsar Market que es una plataforma para intercambio o compra y venta de bienes y servicios bien próximamente la plataforma de comercio Pulsar Market que es la plataforma de bienes y servicios estará a disposición además de otros servicios rentables que comenzarán a funcionar dentro de la empresa todos estos proyectos utilizan web ok así que esto garantiza que la criptomoneda que fue creada o sea la criptomoneda web va a ser usada dentro de toda esta plataforma y va a tener una utilidad lo que le da garantía a los inversionistas de tener un crecimiento positivo dentro de su inversión Fue token profit comenzó sus actividades en febrero de 2019 hay más de 15 mil socios quienes se han unido a nosotros inversionistas de 32 países que ya están ganando dinero ok toma la primera posición en el mundo y las inversiones de criptomonedas con web token profit ofrecemos nuestros servicios inversores diversas plataformas para elegir dentro de las cuales ya te las he mencionado anteriormente hay inversiones mínimas que comienzan desde 30 dólares bastante accesible para cualquier persona en el mundo y los plazos de inversión van dependiendo del proyecto desde 30 días hasta 350 días aproximadamente un año lo cual te va a dar una flexibilidad de invertir a corto mediano y largo plazo obviamente todos sabemos que cualquier proyecto o cualquier persona quiere ganar dinero inmediatamente sin embargo no va a ser así lo más importante es que las ganancias del proyecto se basan en tasa de interés y el esfuerzo de los socios ¿por qué el esfuerzo? porque obviamente hay una serie de actividades que es impulsar el crecimiento de la comunidad y mientras más personas estén en tu programa de marketing o tu programa de afiliado vas a tener una mayor cantidad de beneficios ingresos fáciles bien acerca de la comunidad bueno cuento que en Procursa solo herramientas financieras efectivas y prometedoras en el trabajo y por eso la comunidad del proyecto es una de las de más rápido crecimiento en el global hoy en día se usan varias docenas de lenguajes y grupos y chats de Watercon Profit por eso te indiqué que sería importante que fueses a nuestra comunidad en el idioma que es de tu preferencia preferiblemente obviamente el de español donde es WTP Spanish Channel y ahí podrás interactuar con todas las personas de la comunidad saber qué está pasando cuáles son las actualizaciones tenerte siempre actualizado de las tendencias de lo que se está realizando dentro del proyecto y saber cuáles son los próximos eventos bien así webinar como este que estamos dando el día de hoy lo seguiremos implementando en el idioma español para que tú puedas saber en tu propio idioma qué es lo que está pasando con 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 WTP Profit además de que puedas conocer mejor todos y cada uno de los proyectos que se están desarrollando en WTP Profit ok de acuerdo a los planes la empresa Futuro Cercano realizará seminarios web y presentaciones aproximadamente en más de 100 idiomas ok o sea que esta comunidad no se va a quedar solamente en el mercado de habla inglesa o de habla hispana sino que va a expandirse globalmente lo más rápido posible y ya se está haciendo bien los nuevos participantes de proyectos serán capaces de unirse a las comunidades locales existentes que puedes crear tu propia comunidad y bueno con tus redes de afiliación incorporarlos al grupo o al chat de tu preferencia en el idioma en el idioma nuestro preferiblemente obviamente también hay comunidades en Facebook y en otras redes sociales también que nos puedes seguir bien y bueno esto prácticamente es lo que es WTOKEN PROFIT sin embargo te tengo que incluir sobre la cooperación o las ventajas de estar en WTOKEN PROFIT primero que nada va a trabajar con un equipo profesionales en el campo de las tendencias tecnológicas personas que saben de lo que están haciendo de lo que están hablando que tienen conocimiento sobre blockchain y de la tecnología disruptiva tienen un plan claro de desarrollo de la compañía establecimiento de objetivos en cada una de las áreas más rentables para ti para tu inversión tienes una rentabilidad garantizada además que hay un marketing multinivel el cual puedes implementar y te va a ayudar a tener mayor cantidad de ingresos pasivos y activos dependiendo de tu proyecto de inversión tiene una implementación de su propia criptomoneda que es la criptomoneda web ok que nos da garantía seguridad de transparencia en cada una de las transacciones que se están haciendo y hay un equipo administrativo abierto y transparente con el cual puedes contar cada vez que lo desees y puedes interactuar con ellos en cada uno de los grupos y a través de las plataformas donde estés activo en tu inversión bueno no queda más nada de invitarte a formar parte de la comunidad este es el primer proyecto mundial donde la tecnología blockchain tiene como finalidad mejorar el comercio internacional y bueno hay una serie de proyectos asociados donde vas a poder generar mucho ingreso grandes inversiones que puedes hacer en ellos puedes ir testeando según cual sea tus habilidades principales o cual tú que tengas a conveniencia usar y web proporciona la transparencia web la criptomoneda proporciona la transparencia en la cadena de suministro y trazabilidad de financiación del comercio bien ya que las transacciones las puede haber en la cadena blockchain el modelo económico de la plataforma web token profit ayuda a defender los intereses de todos los participantes bien del comercio internacional y a compartir dividiendo que trae consigo el uso de la tecnología blockchain en estos nuevos tiempos la misión de esta plataforma es permitir que cada usuario un usuario como tú lleve a cabo de forma independiente actividades relacionadas a la compra y venta de bienes y servicios activos criptográficos y servicios usando criptomonedas como lo es web bueno esto ha sido toda la presentación de web token profit espero que esté bastante ahora dislucidado sobre cuál es el proyecto sobre qué se tiene y te invitamos a participar dentro de las comunidades bien procedemos a terminar nuestra grabación Roman please close recording y y